Los vecinos del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza temen por sus viviendas y que colapsen a causa de las lluvias y se registre una nueva tragedia. Decenas de familias que habitan en el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza en la zona 6 capitalina y que se vieron afectados por las lluvias de los últimos días temen ser víctimas de una luz. Y lo que yo pido es que nos apoyen los que están encima de nosotros, las autoridades que pongan cartas en el asunto y que nos apoyen, ya que nosotros somos personas de casos de recursos, somos pobres, nuestros hijos, que hay gente, hay niños, gente adulta. Según los vecinos, el asentamiento representa un riesgo para los habitantes del sector y la idea sería una reubicación para evitar una tragedia. Yo pido en nombre de todos que nos apoyen lo más rápido que se pueda porque hay gente, pues aquí todos somos pobres, todos somos humildes, no tenemos para dónde agarrar. Unos si se fueron para su familia, pasó una de 18, dejaron casas abandonadas, unos, pero no todos, la mayoría están todavía aquí en la colonia. Muchos de los afectados indicaron que no tienen dónde ir y esperan una respuesta de las autoridades.